No te olvides de recargar tus Codepoints con Coken Shop Hay una caja muy guapa que salió, entienda Esta cajita de aquí de zorro blanco, hay un arma bastante interesante Y esta de aquí señores, esta DRH que está muy chula Y me dicen que la medida es muy clean Y vamos a tratar de sacarla, a ver con cuantos CP la logramos sacar En los 11 CP no tuvimos suerte, vamos con el tiro grande una vez 900 Codepoints A ver que tenemos, dame ese DRH mami Cuchillo, nada, vamos allá, vamos Amigo, 900 Codepoints para esa basura Me va a hacer gastar, vamos No, Shorty Bueno, me dio el personaje, me dio el personaje, guapo Pero prefiero más la DRH, por favor 2700 Codepoints, vamos por 3400, ¿no? ¿Qué puta estafa es esta? No me estés jodiendo Amigo, vaya basura Me están robando una cara, ¿qué onda? Último, 3500 Digo, 4500 5400 CPs, cabrón Increíble 5400 CPs para obtener esta DRH Luna Que ya le pueden ver la característica de la mirilla Que es una mini láser Pero bueno, amigos, muy cara, no la compren en su vida Demasiado estafas esto Ahí esta clase estaré probando de un seguidor que la pasó en el chat Pero antes de continuar, gente, como siempre Haga la necesidad que se puedan pasar por acá mis streams en mi canal de Twitch Los espero por acá Para los que son nuevos, suscribirse a este canal Activando la campanita, muy importante Ya que estamos tratando de llegar a la meta de los 100.000 subs Antes de que acabe este año Y ahora sí, continuemos ¡Hala madre! ¿Y este laser? ¿Y ese laser? Loco ¿Qué onda con ese humo verde, loco? ¡Qué castroso! Basta, tú cubras ahí arriba Yo te cubro acá Gas A la verga ¿Y tú qué? ¿Desde cuándo estabas arriba y no te escuché? Está por secret Yo lo maté a arma de secret Buena granada, rey No puedo matarte Si vas con esa porquería de humo verde Amigo ¿Por qué siempre tengo un persi Me toca persi enemiga? ¿Qué les pasa? ¿Lo maté? ¡Hala verga! ¿Y ese man no apareció? Vamos, 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 vamos Solo quiero hacer uno de ellos, nada más Le va a meter un T-Bag tremendo Al de la persistencia, cabrón Ya verás Ya sé cuál es Ya lo identifique Ese, ese man, ese man es Me quedo sin balas en Bergis El único malo del arma Te amo entonces, mi bro ¿Cómo estás? Good, la verdad Good A ti, a ti, mamá huevo A ti Ya, re tóxico Tengo UAB recon Standing by Repeat UAV recon Standing by Park point lost Park point Excess one goliath Is ready Park point Lock down Enemy down Active Advanced UAV Is ready Tango Tango UAB online Tango Down Tango Advanced UAV Is online Lo tengo a pan y verga, chat Y el paña se acabo Tango Down Tango 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 Down Tango Adios Adios Otra advance Ah Lanza toda la persi que quieras Que no vas a hacerme ni pija, amigo Lanza, lanza toda la que quieras Lanza todo lo que quieras To global con persi ¿Qué le pasa enfermo? Sádico Ahí está ¿Qué le pasaba a ese sádico? Ahí está, señores GG Ese final sí fue bastante tenso, la verdad Voy a admitirlo Me salió un tumor del ano en este momento Es increíble, no hay manera de describirlo El modo streamer que es to global Y creo que era romer el primerito Sí, romer, el modo streamer Efectivamente Y el resto todo normal Joker Tres enemigos en esta partida Incredible Incredible, wow Doble Triple Dispersión de balas Y head glitch Estaba complicado sacarlo de allí, la verdad Rey, ¿qué onda? Yo creo que lo estamos jugando bien, pero... Pero el punto es lava, chat El punto es lava Estamos jugando re bien, pero el punto es lava, señores Amigos, ¿mis compañeros no hagan alguna gunfight? Hoy estoy enfermo Vamos a botar los enemigos Estamos muy golpeados, ¿eh? vamos amigo que responde mierda amigues estoy jugando solo versus escuadra qué pasó qué pasó me estoy inventando el mejor solo versus escuadra mi vida me estoy aventando amigo el mejor solo versus escuadra mi vida la primera del día y se va aquí no pienso jugar más con el emparejamiento que me tocó rey solo versus 5 a mí y le estoy jugando con un anti meta no con yodger con una drh qué está pasando en este juego amigo hasta hice más kill que todo no amigo 31 11 con una drh apretó la mandíbula va con un enem diablo Mira quién está aquí Está aquí para ti No sabe quién Pregúntela a tu papá por mí Bien, bien, bien Ah, que no tengo balas, cabrón Eso ha sido Otro advance Oh, tienen este, ¿cómo se llama? Esa madre, no me acuerdo cómo se llama No, cómo me ganó la gunfight Oh Podemos golear dos mil elementos, nadie más Así es Regalé una como siempre Pero va, no duro mucho No duro mucho seguridad por suerte ¿Saben por qué? Porque, mira Bueno El origen de tu pampara Achácamelo a mí Bye Sí anda guapa, la verdad No, no, no me quejo de la mirilla A la Él sale, se inyectó Te lo jugué, se inyectó con razón Dije ¿Cómo llegó tan rápido? Es que lo negro Tan de moda Justo recargué el arma Es que lo negro Amigo, la verdad es que como un pataco hace años que no No tengo ni idea, pues no sé si era el real o fake Tengo, no sé si era el fake o real La verdad Ay, qué buena, loco Justo me salió No sé si era él O era un fanboy de él o qué onda Pero Que él sea lo dudo muchísimo, la verdad Viene para atrás por larga Ahí está A la No, no tuve que asomarme Me la espero, nomás Me la espero Ese punto regalado De no más De chill El Kike Me está sorprendiendo mucho Porque está que rota por lugares muy inesperados La verdad El Kike Que sí, Shandel Que sí Rey, no Le fakeé todo por ese Hegelich No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta Predator missile inbound Oye, en el otro No sabes Tiene este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre El que le da más vida ¿Cómo se llama? Y cagaron Este, el... Task El tag El tag 5 Filipe insano Guara de ansioso Con una DRH Mi rey Bueno Y contra el viejo Me enfrenté a Screams Hace un par de días Atrás Lo que me recontra Mío hermano El Sile No sé si si es Silex Silex Contra Que jugamos También la escríbanse Hace poco Que nos ganaron también No sé si es el mismo Yo creo que sí Igual, eh Yo creo igual que sí